Saludos amigos desde Ibirgazama, Cochabamba, Bolivia. Estamos aquí en la plaza de Ibirgazama, la plaza 2 de agosto. Miren esta belleza por aquí. Estamos cerca de la navidad, exactamente hoy es 7 de diciembre del 2023. Y así luce esta belleza, les voy a compartir aquí. Ahí está, dice Feliz Navidad. ¿Por qué ese nombre? Aquí venden muchos refrescos, algo frío porque hace una calor espectacular. Algunos días no se puede aguantar. Como pueden ver, aquí les presentamos a la plaza principal de Ibirgazama. Miren esto amigos. Guau, que locura. Que belleza. Me encanta este lugar. ¿Cuánto está amigo? ¿Cómo está joven? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo va la venta? 3 por 5 por 5. Mucha venta, poco rayo. Aquí lo van a comprar a mi amigo, si vienen por Ibirgazama. ¿No es? Saludos. Gracias. 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 Lo que vengan a comprar, somos a Obrides. Por todo contaminado, que vengan a comprarse. No les va a hacer doler el estómago. Gracias. Ahí está, mira esa belleza. Ahorita vamos a consumir nosotros. Miren esta belleza, aquí consumiendo un rico somó, en Ibirgazama, Cochabamba, Bolivia. Está buenísimo. ¿De qué te ha hecho eso? De maíz, ¿no? De maíz. ¿Qué maíz es? Maíz, ese es, cubano. Maíz cubano, dice ahí está amigo. Cubano, blanco. Sí. Con resulta espectacular. ¿No lo tienes? Me recomendaron visitar a un lugar que se llama Puerto, aquí en Ibirgazama. Vamos a ver cuánto nos cobra el mototaxista hasta allá. Y me comentaron que allá podría consumir un poco de pescado del lugar. Así que vamos. Acompáñame. 40 volviendo, a ver qué tiempo es de aquí. 25 kilómetros. Aquí están amigos, miran. Pueden venir aquí a Ibirgazama y irse a Puerto. ¿Cuánto último? 40 volvieron y se paga y se van en moto a Puerto. Amigos, les comento que para ir a Puerto, más o menos es en auto media hora, o sea, es un poquito lejos. La verdad yo pensaba que era como 5 minutos de ida, 5 minutos de vuelta, pero no es así de aquí de la plaza principal de Ibirgazama. Así que no nos da tiempo la verdad para ir allá. En otra oportunidad vamos a venir. Si Dios quiere, si todo nos sale bien, ya la próxima vamos a volver en un auto propio. Ahí sí vamos a hacer más contenido ya. En esta oportunidad vine en flota, en trufis, así que vine visitando por diferentes lugares también. En la próxima sí vamos a ir a Puerto, sí o sí. Ahora nos vamos a ir a la ciudad de Santa Cruz. De un rato ya sale la flota. A las 12 en punto va a salir. Así que por esa razón no me da tiempo para ir ya para allá, a Puerto. Pero dice que es bonito. Puedes subirte ahí a los barquitos, puedes consumir los ricos pescados del lugar. Les recomiendo si vienen ahí a Ibirgazama que vayan. Aunque yo no estoy yendo, pero les recomiendo que vayan allá. Si vienen, saludos. Aquí sí dice Ibirgazama, centro de información turística. Aquí pueden venir a recabar información sobre las rutas de turismo. A qué lugares pueden ir a visitar. Aquí en Ibirgazama, lugares turísticos. Ahorita está haciendo un poco de viento, gracias a Dios. No está haciendo mucha calor. Amigos, estamos aquí en la parada. Vamos a irse a Bulo Bulo. De aquí de Ibirgazama. Luego de Bulo Bulo vamos a tomar Oso Trufi. Vamos a ir a la ciudad de Santa Cruz. Aquí en Ibirgazama, de la plaza. Unas tres cuadras más o menos está la parada de Trufis. De Trans-Cardasco, por ejemplo. Estamos de viaje a Bulo Bulo y está empezando a lloviznar. Saludos desde la localidad de Bulo Bulo. Bulo Bulo, que pertenece al municipio de Entre Ríos, del departamento de Cochabamba, Bolivia. Miren esta belleza. Les voy a compartir ahí. Aquí les comparto lo espectacular que se ve. Este lugar hermoso. Aquí en Bulo Bulo, amigos, estamos consumiendo un muy rico refresco de Moco Chinqui. Miren. Aquí a la señora la van a comprar cuando vengan. ¿No ves? Saludos desde Bulo Bulo. Ahí están las abejitas igual. Están entrando a los refrescos, mira. No sé, ¿cómo se llama? Benita. Benita. ¿Cómo? Benita. Doña Benita. Usted me ha estado comentando hace rato detrás de las cámaras que es de Potosino, ¿ves? Mande saludos allá para toda la gente que lo conoce. Me conocen, pues. Saludos desde Bulo Bulo, dígale. Bulo Bulo. ¿Hace qué tiempo ustedes han venido aquí? Ah, por eso, hace tiempo, pues. 30 años. Ya, aquí 50 son ya. 50 años. 50 años se vino aquí. ¿Cómo? ¿Cómo pases, tío? Cápido. Aquí son, ahí vení, pasen. ¿No se todos los días sale a vender refresco? Sí. Ah, ya mira. Para calor. Así que si lo conocen a ella, o si vienen por Bulo Bulo, amigos, tienen que venir a comprar los ricos de refresco. Que vengan, ¿no ves? Sí, que vengan, que vengan. Bien, amigos. Ok, amigos, estamos aquí en Bulo Bulo. Ahorita vamos a salir a Santa Cruz. Estamos pagando 45 bolivianos el pasaje. Ya saben. Así que, si vienen por aquí, ya saben cuánto cuesta el pasaje. De Ibirgazama, por ejemplo, hemos pagado hace rato 15 bolivianos para venir aquí a Bulo Bulo. De Cochabamba le sale también 45 bolivianos a Ibirgazama. Ya saben, ahora sí. ¿Y cómo dice? Orgullosa no me llamas. Hola, mira. ¿Verdad? Ahí estoy con mi compañera de viaje. Es increíble que cada vez que viajo me conozco con gente increíble también. Nos vamos a Santa Cruz. Allá vamos a estar con un par de días. En el camino al ir a Santa Cruz me encontré de todo un poco. Miren estos hermosos ganados. También nos encontramos por ahí que llevan muchos autos. A Cochabamba. También llevan mucha madera. Troncos muy gruesos. Para ver el próximo video, síguenos.